Ya estoy lista para dormir y lo único que les quiero compartir es que estar en este tipo de cosas es un proceso muy cabrón, muy muy cabrón. Abres cosas, abres sentimientos, abres emociones que nunca habías abierto o que ni siquiera eras consciente de que tenías. Y es difícil, pero a la vez es algo chingón. Así que quiero agradecer a la vida y al universo por darme estas oportunidades de aprendizaje y por no permitirme seguir caminando en la inconsciencia. Está cabrón. Hoy aprendí que compartir y sentir lo que los demás sienten. Es un pedo muy intenso, así que siempre que tengan esa oportunidad de compartir con alguien, compartan. Móchense. Buenos días, no les puedo explicar el cansancio que siento, puta. Me siento así como de... Está cabrón, eh. Pero bueno, esperemos el sol me recargue de energía. Hoy me dieron unos anteojos bastante, pues, singulares, ¿verdad? Están, pues, muy cagados y soy la única que los trae, al parecer. ¿Es cierto? Ah, no, aquí hay otra. Otra, otra ridícula como yo. Obviamente me traje mi chocolate aquí, mi barra de chocolate, pero vean lo que me pasó. O sea, ya estoy toda manchada de acá, manchada de acá. O sea, parezco niña chiquita tragando chocolate. Por cierto, como que en el mar uno se hincha, ¿no? No porque me vea más gorda, sino porque mis anillos me cuesta trabajo quitarmelos y ponérmelos. O sea, ¿engordé de los dedos o qué pedo? Pues ya vine a mi cuarto a echarme un regaderazo y les quiero contar algo que no estuvo tan chido que me sucedió en la mañana. Estaba yo dormida en cama profundamente. Eran las 7 de la mañana y en eso escucho que alguien me toca. ¿Hola? Y yo así como de, ¿Hola? O sea, ¿quieren hacer room service a las 7 de la mañana o qué pedo? Y me espanté muy feo porque, o sea, esto me despertó así de, ¿qué pedo? Y otra vez me van a tocar y, ¿Hola? Y yo así, güey, qué miedo. Y luego se fue a otro cuarto y luego se fue a otro... Y empecé a escuchar que le tocaba como a todos los cuartos. Y fue un mal viaje bien cabrón. O sea, de verdad, entre que estaba dormida y despierta y asustada, era así como de, güey, se va a meter alguien y me va a hacer algo. ¿Y qué pedo? ¿Qué está pasando? Y ya después, como que ya lo escuché y me volví a quedar dormida. Entonces, no mames, no sean ojetes. Si están en hoteles, aunque estén pedísimos o yo qué sé, o pendejos nada más, no chinguen, no despierten a la gente así, de verdad. Me mal viaje bien feo. Pero bueno, no pasó nada. ¡Gracias! Pues esto, por eso, este retiro ha terminado. Estuvo muy chingón, muy iluminante, iluminativo para mí. No tengo ni idea cómo se dice, pero creo que me entendieron. Trabajé muchas cosas que necesitaba trabajar. Me queda claro que la vida te alinea hacia lo que necesitas. No hay coincidencias. Todo va pasando por algo. Y también me queda muy claro que todo está en ti, en tu interior. Que tenemos que dejar de buscar las cosas por fuera, afuera. No hay nada que nos llene más que nosotros mismos. Así que bueno, les iré compartiendo un poco más durante el resto de mi vida. Lo que voy aprendiendo. Hay mucho que asimilar, mucho que acabar de entender y que poner en práctica. Así que poco a poco. Mientras, les quiero compartir esta vista. Que la disfruten, como ya lo estoy disfrutando. Vean esto. ¡Qué cosa tan más chingona! Es eléctrico a huevo y como que voltea y se queda así como de... ¿Qué chingado significa eso, no? Y luego le dicen cómo prenderlo. Fíjense ustedes cómo es. Tienes que gritar encender auto. Miren quién vino por mí. ¡La chiquitita! Y perdidísima. Estamos perdidas en medio de la Riviera Maya. No importa. No importa. Ahora soy hippie llena de amor y aquí dormiremos. ¡Qué bonita cosita tan preciosa! Ya sabes qué soy. Les voy a contar una historia muy divertida. Marlene tenía su tenedor, yo tenía el mío. Agarró los dos. Lameó los dos como niña chiquita. Sin darse cuenta yo así como de... Güey, ¿y mi tenedor? Ahora por su culpa tengo que tener palillos con cuchillo. Para que aprendas los pasarelas.